Hola gente, hoy vamos a ver como podemos descargarnos el ARP.vivo para la PC portable y que pese tan solo 10 megas, así que vamos con el video Bueno, primero que vamos a hacer es meternos acá a cualquiera de los dos links, se lo pueden descargar desde Mega o Mediafire al archivo, le vamos a dar a descargar y le va a quedar un archivo como este que es de extensión RAR, que esto se descomprime con WinRAR o WinZip, depende con cual que programa tengan, yo lo descomprimo con WinRAR, vamos a hacer clic derecho, la vamos a poder extraer aquí Y se nos va a dar dos archivos, la verdad es que la información no lo lee nadie, así que lo pueden eliminar y al WinRAR ya lo pueden eliminar porque ya está, no lo vamos a usar más Esto ya está, ya lo tenemos al juego, simplemente si queremos lo podemos anclar a la barra de tareas y para un acceso más rápido y le hacemos clic Y ya está, ya vamos a estar en el menú del juego, así de rápido y fácil Como pueden ver acá tiene un botón de música al iniciar que es para que, bueno, no hace falta explicar, para que se active la música cuando encendemos el juego, ¿no? Y ahora le agregué también un diseño al botón este, pero bueno, vamos a lo que a todos nos interesa, el juego en sí Vamos a jugar, como pueden ver hay una transición al apretar jugar, también cambié el diseño del botón regresar que en la versión anterior estaba horrible el diseño Entonces lo saqué y un suscriptor me dijo que estaba mal escrito acá donde dice pantalla completa Como pueden ver dice pantalla completa, o sea, horrible lo escribí, después me metí en el Photoshop y ya lo cambié No, no para esta versión sino para la que viene ya está solucionado eso, así que quédense tranquilos Y ya está, ahora simplemente tenemos que darle a modo ventana o pantalla completa, depende de en qué formato queramos jugar, ¿no? Le podemos dar modo ventana, por ejemplo Y como pueden ver acá arriba dice al grillo versión 1.7 Esto dice 1.7 porque no, no pude, no pude cambiarlo al programa porque se me perdieron los archivos Bueno, como les iba diciendo se me perdieron los archivos del proyecto que tengo yo en Visual Basic acá Que es el programa con el que lo codié, ¿no? El Visual Studio, perdón Y se me perdieron los archivos, esto cada vez que los abro me dice no existe el archivo Entonces se me perdió y no tuve tiempo porque lo tengo que hacer de nuevo O sea, me tengo que poner a hacerlo de nuevo el programa, la versión esta es la parte de recisable O sea que se puede achicar y agrandar Que es esta la modo ventana, la tengo que hacer de nuevo en el programa, la tengo que coder entera de nuevo Por eso no me dio tiempo a escribirle esto versión 1.7 Entonces para la próxima quédense tranquilos que va a estar ya disponible eso Así que nada gente, eso fue todo, espero que les haya gustado Recuerden que en estos días voy a hacer un video respondiendo a todas sus preguntas que me hacen sobre este programa Porque, o sea, preguntas de errores, ¿no? Porque me dicen, sí, a mí no funciona esto, me aparece este mensaje Y encima la gente no es que se ponen a leer los comentarios más abajo No, me preguntan y no leen lo que dicen abajo Porque, por ejemplo, me llegan dos comentarios que dicen A mí me dice que no se soporta mi navegador que use Firefox Y yo le respondo, le digo, tenés que actualizar el Internet Explorer desde Windows Update Y me dice, ah, listo, ok Después me llevo otro comentario y bueno, le respondo y así todo el tiempo Pero la gente no se pone a leer los comentarios, o sea, lean que la solución está en los comentarios O sea, lean un poco, por favor Pero como sé que no lo van a hacer, así que voy a hacer un video Así que nada También déjenme en sus comentarios qué les gustaría que haya para la próxima versión Así los implemento en lo posible, ¿no? Así que nada gente, eso fue todo Nos vemos en el siguiente video Chau, chau Chau